Las mejores exponentes y representantes de la comunicación dominicana siempre llegan al escenario de Coyabna. ¡Adelante! Sí, bambán, y además me pongo de pretenciosa. Mis amigas mías en persona. Este programa es una cosa que hay que titular Mujeres Superpoderosas. Ya yo lo decía en la promoción del programa para que estuvieran muy pendientes. A mí me place mucho sentarme una vez más a conversar con ella. Porque cada vez que tenemos oportunidad de vernos y de reunirnos, soy testigo de una carrera en ascenso. ¿Saben por qué en ascenso? Porque esto es producto de perseverancia, de entrega, de trabajo honesto, honrado, como decía mi mamá, por el camino largo, el que no nos hace aprovecharnos de atajo. Me siento muy orgullosa de ella. Ya lo he dicho, primera mujer en República Dominicana que posee un canal de televisión y vive así, al tanto de todo lo que acontece. ¡Colombia Alcántara! ¡Colombia Alcántara! Mi niña, mírame en chino. Tengo miedo, como dice el video, tengo miedo. ¡Mira, muchaca! Tengo miedo a esa presentación. Ay, mi vida, te la mereces. Era de mí que tú estabas hablando. De ti misma en persona. No, y he dicho la verdad. Esto no es cuestión de hacerte sentir bien. Yo creo que las cosas hay que reconocerlas porque son un gran destímulo, Colombia. Y yo soy testigo, en tu caso, de que nada te ha caído al cielo, cariño. Tú me vas a poner a llorar desde el principio. No importa, lloremos, pues. Me pegaron bien la petaña. Mira, aprovecho para también saludar a toda tu producción, de tu programa de radio, aquí entre nos, porque un día que estaba en tu programa, me llamó un ingeniero industrial de Santiago que estaba escuchando el programa y que te escuchó decir palabras similares. Y a mí me impactó tanto que él casi llora diciéndome de lo contento que él estaba, que tú, que una persona como tú, con tu trayectoria, me pondere. Así es que aprovecho para saludarlo y agradecerte que tú eres una referencia para todas. A llorar que vamos, ¿no? Estamos en consigna mutua. ¿Sabes que yo siempre pienso en ti? Y he querido precisamente hablar abiertamente de este emprendimiento, de Al Tanto TV como canal, aquí en primicia en tu programa con Yagna, porque igual cuando iba a sacar el especial me recibiste, cuando iba a sacar Al Tanto como programa de televisión me recibiste, cuando lanzamos Gente que Ríe me recibiste. Cada vez que voy a emprender, tú me abres la puerta si quería compartir esta noticia con el público tuyo. ¿Cómo te has levantado? Porque nos hemos caído muchas veces y a todos nos pasa. Esto es cuestión de perseverar, mamá. Eso es lo más grande que hacemos en la vida. Yo pienso que me ha levantado el Señor. Yo soy una mujer de profunda fe y hay momentos que después que yo salgo y que me doy cuenta lo profunda, en lo profundo que estaba y ciertamente después de tantos intentos, casi 20 años intentándolo en la comunicación, después de tantos intentos, a veces uno mira hacia atrás. Hay momentos que me he sentido muy cansada, Yagna, te confieso, como de adentro, como del alma. Y yo digo, ¿pero por qué me siento tan cansada? Y cuando me pongo a repasar, yo digo, oye, es que se ha bregado en buen dominicano, o sea, se ha guayado mucho la yuca y a veces uno se cansa. Dios ha sido, por eso te digo que no es un mérito mío, porque a veces yo misma me pregunto, Dios, yo pensé cuando recogí todo de mi oficina, cuando el especial, que lo intenté por siete años y no pasó nada, te digo nada en términos económicos o de reconocimiento formal de la crítica, porque sí tuvo su impacto, tú eres una de las protagonistas del especial, y yo pensé que no lo iba a intentar más, Yagna. De hecho, yo recogí todo, me fui para los Estados Unidos, me matriculé en una universidad allá, y eso duró menos que un pie sobre una brasa. Un caramelo en la puerta de un colegio. ¿Qué te hace doler el alma, Colombia? ¿Y cómo te la sanas? Guau, qué pregunta. Me hace doler el alma, y más que dolor, llega a un punto de desesperanza, el no cambio. O sea, hay cosas como que uno entiende que han debido de cambiar en el tiempo. O sea, yo me pongo a revisar material, por ejemplo, que es una de mis pasiones, nostálgica al fin, para hacer trabajo. Si yo me pongo a ver noticias, y pasan 10 años, 20 años, y son las mismas cosas, como que yo quisiera, como que me gustaría contar una historia, como algunos países, como Corea del Sur, como Japón, mira, pasamos por tal proceso, pero luego hicimos, nos pusimos todo de acuerdo, hicimos tal cosa, y tenemos este resultado. Pero yo veo como que no, como que... ¡Nominada a los premios a verano! ¡Ay, me encantaría Colombia! No porque tenerte aquí, me encantaría, porque soy testigo de cómo te la curres, de cómo vives trabajando, y sobre todo lo haces con un amor y una pasión, y breve. Háblame de qué sientes con esta nominación, y ese canal de televisión, porque yo voy a decir de aquí en adelante, una amiga mía muy cercana, es la única mujer dueña de un canal de televisión en el país. Bueno, así es, estamos haciendo historia con Al Tanto TV, nosotros tenemos una parrilla de varios programas que hemos hecho y que hacemos, como Una Nueva Mañana, para abrir, por ejemplo, El Día, como Gente que Ríe, que es una serie de la historia del humor dominicano, los capítulos del especial, que son como 500 entrevistas en las que tú estás con la biografía de todas nuestras estrellas, y en Al Tanto, como programa, con la serie que hemos hecho, la plataforma tiene dos nominaciones como programa digital para los premios soberanos, como programa digital en el 2021 y el 2022. Todo ese contenido, más tantos amigos que también producirán contenido, hemos abierto las puertas, tenemos unos estudios, una propiedad de casi 300 metros o más, en Unicentro Plaza, tres estudios de televisión para crear contenido nuestro y para invitar... ¿Estoy yendo, Capi? Sí. Ya tú sabes. Y para invitar a todos los creadores de contenido que me acompañen en un canal de televisión que se llama Al Tanto TV, plataforma digital, aplicación y un número que aparecerá en todas las cableras del país. ¿Está en la plaza esa vecina? Porque mi oficina está ahí mismo. Sí, tú puedes ir a tomar café, invítame. Claro, tomar café a grabar, consultar. En la 27 con Lincoln. Así que feliz, Jan, es un gran esfuerzo sobre la base de una pasión que es hacer contenidos, que es hacer audiovisuales, hacer televisión. Y muy agradecida con la crítica, nosotros hemos estado haciendo estas entrevistas biográficas y contenidos de alto valor cultural desde el 2009. Fantástica, porque además... Tener dos nominaciones ahora como el pago de todos los años. Y tan bella. Además, excelente entrevistadora. Tú sabes que estoy muy orgullosa de ti, ¿verdad? Gracias. Y que te deseo lo mejor. Que me va a dar mucha alegría aplaudirte en el teatro el próximo día 22. Profético, señores. Te lo digo de corazón. Me va a dar mucha alegría, porque si hay alguien que merece ese reconocimiento, eres tú. Y de aquí hasta el infinito y más allá para ti. Jan, muchas gracias. Yo sé que tenemos poco tiempo, la televisión tradicional. Quiero de verdad profundamente agradecer tus palabras y ojalá que mucha gente pueda inspirarse en carreras dilatadas como la tuya y en carreras que estamos en ebullición, quizás empezando de cierta forma como la que nosotros estamos haciendo y que nuestra plataforma ha hecho contenido de alto valor cultural, que ha hecho números. En este mes tenemos más de 3 millones de visualizaciones y que ha tenido el reconocimiento de AcroArte. O sea, que se puede. Se puede hacer números, se puede tener reconocimiento, se puede hacer dinero haciendo contenido que aporta. Eso yo te iba a decir. Tú estás monetizando todo eso. Súper bien. Déjame ser tu amiga, mi amor. Súper bien. Cuando estés en la gloria. Gracias a Dios. Y me alegro. Sí, me alegro. Señores, continuamos. O de aquí nos despedimos hasta... Ay, nos vemos el día 22. Así es. En los soberanos. Y el 22 ya está listo. Joel Reyes, un espectáculo, Dios mío. Besos para ti. Gloria a Dios. Y a ustedes ya saben, estamos en Soberano, en esta plataforma te deseo lo mejor. Todos los días nos escuchamos a través de Pura Vida en Aquí Entre Nos. Gracias por querernos. Hay tantos años, aunque comenzamos, jovencita. Gracias. Que se suscriban a Tanto TV, vamos. A dar like. Definitivamente es un desroche de las mejores emociones lo que se vive cada domingo. Y es momento preciso de decir bye bye. Más televisión con corazón el domingo próximo. Con Yatna.